A ver señores, iniciamos formalmente la construcción de 100 casas para beneficiar a los exilatarios, a los comuneros, a las colonias de municipios. Y la verdad, pues nos sentimos orgullosos que UNEFA, esta organización que representa al licenciado Leobardo, haya llegado o aterrizado aquí al ejido Puerto Rico, principalmente para la construcción de las 100 viviendas que él menciona, para beneficio tanto de la comunidad de Puerto Rico como de Ciudad del Carmen. Hoy iniciamos aquí en Puerto Rico, en el ejido Puerto Rico, la construcción de 100 primeras casas de las 400 que van a ser. En ese sentido, la ampliación consiste, hoy en la entrevista de radio que tuvimos, se amplió ya el programa, primero cumplimos con terreno y material para la vivienda, ahora a partir de lunes se van nuestros consejeros estatales de Campeche, a las comunidades, a los ejidos, para ofertar solamente la fase 2, que es la persona que tenga su terreno, le vamos a poder proporcionar la vivienda.